¡Ojo! ¿Esto lo vimos? No lo vimos, ¿no? En ningún momento. Ni con el parche de la semana pasada, ¿no? Mil pavos, pase de batalla y salvar el mundo. Es que... Trae muchas cosas este coso. Locurón. Locurón. ¡Ojo! Sí, te lo dan, te lo dan, te lo dan. Este sería el skin. Buenísimo. Y Picasso. Para mí es muy igual al que ya conocemos de San Valentín este. Solo que es una mano. Chonar. No me lo des en épico, querido. Exactamente lo mismo mismazo. Que... Sombra en capuchoada, ¿no? A subir. Aumentar rareza. Vámonos. Toma. 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 Ya veo que me gasto algún supercargador. Que tampoco me molestaría demasiado si un supercargador de héroes salen cada semana. No me molestaría demasiado. No me molestaría demasiado estar, la verdad. No me la contéis. Toma. Toma. Lestorty. 50 nene. ¿Estamos viendo el héroe nosotros? ¿No estamos viendo el skin? ¿No estamos viendo el héroe? Estamos viendo el héroe. Tiene los mismos estilos que el skin. Bueno. Se agradece. Se agradece nene. ¿Y la mochila? ¿Esto es el héroe? Sí, esto es el héroe. Bien. Dámelo. ¿En qué andás? Probando el nuevo ninja. Para el video de mañana. El nuevo. ¿Quién dice nuevo? Bueno. Dice. Diseño de skin nuevo. Comentaje que ya existía. ¿Quién dice nuevo? Dice eso. Hola, Ludán. ¿Qué tal? ¿Se puso eso? Sí, se puso. Easy. Easy misión. Tres minutitos. Muy fácil, nene. La veo. La veo la traviesa esta. Toma, querida. Toma, querida. Lo que les decía. Como que el humito este... Complicado, la verdad. Más en una misión 160... ...por 5. Complicado... ...que rinda demasiado, ¿no? En una misión... ...así. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Toma. Toma, querido. Toma. A ver. Te quiero eliminar con el humo. Te quiero eliminar con el humo. Claro. ¿Para cómo se te cubre la muñeca esta? Se nos acaba el efecto, se nos acaba el efecto, se nos acaba el efecto... ...se nos acaba el efecto... Se murió, querido. ¿Qué se va a acabar? ¿Qué se va a acabar? Toma. Yo, ¿haciendo el pavo con el humo del bicharraco este? Y acá hay un descontrol importante. Toma. Toma, querido. ¡Ojo! ¡Ojo! Toma, toma, toma. Durazno. Durazno... ...el cromado. Ahí tené. Ahí tené. ¿Qué tiene esto? Bombingui. Y nos faltarían las estrellas ninja, ¿no? A ver. ¿Me das para las estrellas ninja, por favor? Toma. Toma, tomo. Ya vimos todo. Ya vimos todo. Ya vimos todo. ¿Qué más se puede pedir? Toma. No tomes nada. Toma. Ey, te encargo las... ...subobleas. Lo que menos hice fue farmear... ...metal para conseguir alguna suboblea... ...en esta misión. A ver. Véngase. Toma, toma, toma. Ricky. Hola, 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 Josinov. ¿Qué tal? Un asco, bro. Sombra encapuchada. Sí, es la sombra encapuchada. Con otro diseño. La verdad, una armazura. Tomás, querido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Lo vimos todo. Lo vimos todo, nene. Gigi. Muy fácil. La verdad... Había cosas fáciles... ...y después sigue esto. Muy fácil. Facilísimo, diría. Ey, yo no le puse el estilo al pico. ¿Por qué lo tengo en rojo? ¿Será que no se aplica? Mirá. Y ahora acá me lo muestra en verde. Y recién al final de la partida me lo mostraba en rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Gracias.